Primero, ¿tú entiendes el efecto fotoeléctrico o no? ¿Tú entiendes el efecto fotoeléctrico o no? Sí, bueno, llegan los fotones... Tienen aquí un metal y los electrones. Tienen aquí un metal, están los electrones por aquí bailando, porque los metales, los electrones bailan, no se que han pegado a ningún lado. Al ritmo del cha-cha-cha. Y tú le mandas un lado. Claro, la duya es una energía. Esa energía se la dan los electrones. Y si es suficiente, lo saca. O sea, que genera una corriente eléctrica emitiendo luz. Está chulo, ¿eh? La calambra. Bueno. La energía era... ¿Cómo era la energía? ¿La incidente? No, la energía sin genera era la H, ¿no? Por la frecuencia, ¿no? O era H por C partido de longitud de onda. ¿Miento? Ahí es donde me pierdo. ¿Miento o no miento? Sí. Vamos a ver. ¿Se que es... No lo sé. No lo sé. Está bien. Bueno. Pues... Cada metal tiene una energía umbral distinta. Es decir, hay que darle una energía a los electrones para que salgan. Si le dan menos, no sale. ¿Y qué depende de la energía? Es directamente porción a la frecuencia inversamente proporcionada a la longitud de onda. Entonces, hay una frecuencia umbral, que es una frecuencia mínima, para que empiecen a salir electrones. ¿Vale? Y cada uno de un instituto de onda, en vez de hacer revolucionario, tenemos un instituto de onda umbral, que es una longitud de onda máxima. Si es mayor que esas, no salen electrones. Pues el alumno de onda es más grande, tiene menos energía de onda, entonces no sale. Igual. Bueno, pues... El trabajo de extracción, el trabajo que hace falta para cerrar los electrones, la energía de los fotones indecente, como yo digo, incidente, es igual al trabajo de extracción, más la energía cinética. Si tú superas la energía de extracción, pues, el electrónomo de lichu... Con una velocidad. ¿Vale? Pues eso es la idea. Entonces, esta fórmula, trabaja de extracción, puedes usar esta fórmula, esta fórmula, la energía cinética, no, la energía cinética, un medio de. Un medio de cuánto de cuánto de cuánto de cuánto de cuánto. Un medio de cuánto de cuánto de cuánto. En el incidente, tienes que usar este otro, y no tiene otro. Entonces te dicen, el umbral fotoeléctrico del cobre viene dado por una longitud de onda de 320 nanometra. Esa es la longitud de onda máxima. Si es mayor que esa, no te vas a solinear, entonces puedes calcular, te vas a dar extracción con H, aunque no me veo cuánto valía, eso te lo da en el examen, H, constante de Plank, ¿sabes cómo le pusieron el nombre a Plank? En Plank, hostia, ese no me lo que me ocurrió, me tiran de una lata, ¿cómo le ponemos niños? Plank, nada, nada, o a lo mejor fue una leche directa contra el suelo, así de Plank. Perfecto, yo tengo que ver la cabeza, Plank por C, que la velocidad de la luz, porque la luz de la luz de la luz, entonces con esto calculamos el trabajo de esto así, nada no es, 10 elevado a menos 9, ¿no? Bueno, Plank no es tabla en inglés. Sí, sí, con las batallas. Estaba pensando, si la madre era plana y por eso le pusieron ese nombre al niño. ¿Sabes qué es el apellido del nombre? Vaya, eh, entonces que venía de familia. Vamos a ver, estos son Julio, ¿vale? Hay tres unidades de medida que son los electrónvoltios. Un electrónvoltio es, ¿cuánto es? 1,6 por denombre del 19 de Julio, ¿vale? Entonces tú puedes pasar esto, el electrónvoltio, ¿te sale un número más bonito? No, más bonito, más fácil. Eso da, por ejemplo, 3 como ha sentido ese electrónvoltio. ¿Ok? Trabajo de extracción. Ay, no viene la solución, me ha dado igual, esto está bien, ya lo hemos calculado. Y luego dice que llega una luz de longitud de onda, la incidente de 240 nanómetros. Como es menor, sabemos que lo va a sacar para afuera. Impresionante. ¿Y cómo calcular la energía cinética? Con la energía incidente, que va a ser 6,63 por denombre del 24, por denombre del 24, por denombre del 24, por denombre del 24. Tiene que ser igual al trabajo de extracción que lo voy a escuro verá, más la energía cinética. Y ya está, calculo la energía cinética de ahí y tan panche. Que el producto de la base es 3 centímetros por 5, 5, 5, 6. ¿Ves? ¿Dónde viene el producto? ¿Verdad? 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 ¿Qué? ¿No? Sí, no. Y luego se va a ir a la situación. Claro, ya la hay a hacer, se va a ir a la pantalla. ¿Listo? Más dos veces se va a ir a la pantalla. Ahora. Más dos veces. Me da, es que la energía cinética es 2 por denombre del 19 de julio. Lo calcúan el electrón con usted si quiere. Si quiere, te ponte ahí la velocidad. Ustedes tienen que dar la masa del electrón. ¿Vale? Pero ya eso son muchas ratitas. Pero el ejercicio es este. El ejercicio va a empezar a calcular la velocidad, bla, bla, bla. ¿Se sacó el ejercicio? Vale. ¿Bueno?